Leo Messi ha fichado como imagen de la empresa china Huawei y en el acto promocional ha respondido a todas las preguntas. Vamos a verlo. Bueno, yo no creo que sea así. Yo no creo que el Barcelona dependa de los tres de arriba. Creo que es una plantilla muy amplia y que es mucho más que tres jugadores. El Barcelona tiene jugadores impresionantes como para poder depender de tres. Nosotros intentamos aportar lo mejor al equipo, de ayudar tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Pero no pienso que el equipo dependa de nosotros. No solo hablando de los tres, sino de todo el plantel. Creo que eso es lo más positivo y lo que más rescato. La gana de seguir consiguiendo cosas y el buen ambiente que se vive día a día. No, la verdad es que en la liga no descartamos nada. Simplemente pensamos en nosotros, en saber que depende de nosotros. Cada vez quedan menos partidos, que estamos muy cerquitas pero que todavía no conseguimos nada. Y con el tema de poder conseguir todo es lo mismo. Vamos partido tras partido e intentar de ir pasando como el ayer, sacando los resultados, ganando. Y sí, vamos a intentar de poder volver a conseguir todo como lo hacemos cada año cuando empieza la temporada. Los objetivos son eso, poder pelear por todo y lo estamos haciendo. Y sí, vamos a intentar de poder volver a conseguir todo como lo hacemos cada año.